Este es uno de los mejores goles de este año Y este soy yo intentándolo recrear ¡Vamos Gundogan! ¡No! ¡Qué mal, qué mala! Y solo voy a tener 5 minutos para recrear cada gol, así que vamos rápido ¡Qué buen balón! ¡Gol! Pero no vale, no vale, tiene que entrar por el mismo lado que entró el de Gundogan ¡Qué pena! Pero aún así, como pasó en la vida real, Hala le dejó un balón buenísimo a Gundogan ¡Gundogan! ¡Qué golazo! Este sí que vale, este sí que vale ¡Qué golazo! Ha sido muy parecido este Y como he podido recrear el gol en los primeros 5 minutos Podemos meter a Hika y Gundogan en el equipo Si no lo hubiera recreado en los primeros 5 minutos, hubiera tenido que meter un bronce Por favor, no quiero bronces Y este ha sido el primer gol, pero la dificultad de los goles va a ir subiendo más y más Eso sí, es importante que complete los goles Porque al final del todo voy a jugar un partido con el equipo que complete Que si lo pierdo, tendré que descartar todo el equipo completo Por lo tanto, es importante no tener bronces en el equipo Vamos con el segundo gol, que es también de un jugador del Manchester City El gol que marcó Kevin Debrin en el Bernabéu Desde fuera del área, un golazo y encima un portero como Thibaut Courtois Así que ya estamos por aquí, acaba de empezar esto Debrin ¡Uff! Se ha quedado muy, 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 muy cerca Y al de 30 segundos le volvemos a poner un balón perfecto ¡Va buenísima Debrin! ¡Qué paradón! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos O eso pensaba, porque en los siguientes tiros no paraban de golpear a Militao Militao, ¿por qué eres tan gordo? Lo quita Hasta que finalmente... ¡Kevin! ¡Debrin! Igual que el de la vida real, igual, igual Lo que pasa que al ver la repetición me di cuenta No, 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 no El portero al que le he marcado es Lunin Y tenemos que repetirlo todo igual Se lo tenemos que marcar a Courtois No es lo mismo marcar a Lunin que a Courtois Así que tuve que meter a Courtois desde el banquillo Y además seguí perdiendo bastante tiempo hasta el minuto 79 No, la que he liado metiendo a Lunin Ahí hemos perdido mucho tiempo Y además Courtois no paraba a parar nuestros tiros ¡Vamos, Debrin! ¡Es el 82! ¡No, no, no! Pero por fin a un minuto de acabar el partido a pase de Haaland Como el que marcó la vida real ¡Kevin! ¡Debrin! ¡Ha faltado un minuto! ¡Debrin, Debrin, 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 Debrin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Golazo importante Con este gol recreábamos el de Kevin Debrin Y le podíamos meter en el equipo ¡Sí, sí, sí! Esta carta me viene de lujo para el partido después Me sirve Debrin Y el siguiente gol que vamos a tener que recrear Es de Kylian Mbappé con el PSG Que es este golazo que le marca al match Es muy difícil de hacer Y eso que esto acaba de empezar Porque después la chilena garnacho El gol desde el centro del campo de Kane Pero es que en este gol Tiene que dar al larguero y bajar O sea, no es marcar un tiro de fuera del área normal Aún así todavía no era consciente La dificultad que tenía este reto Tenía que tener a Mbappé fuera del área ¡Vamos, Mbappé en el minuto cero! Se me ha ido por mucho El gol era realmente difícil Teníamos que tener a Mbappé fuera del área Tirar desde ahí Dar al larguero Y que bajase a gol Pero en la siguiente jugada ¡Kylian! ¡Vaya cantar el portero! Con este portero va a ser muy fácil el reto Lo que no sabía es que el siguiente balón Me lo iba a parar el portero ¡Vamos, Kylian! ¡Kylian! ¡Bicicletas, dale! ¡No! Ahora me la va a parar todas el portero ¡Buah! Está pasando muy rápido el tiempo Más de lo que esperaba Y todavía ni me ha acercado Porque sí Acabo de marcar este golazo Pero no sirve Tiene que dar en el larguero Y bajar esto Esto va a ser imposible Pero en el 37 ¡Kylian, Kylian, 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 Kylian! ¡Oh! Al larguero Era para abajo Tenía que bajar Pero eso sí Ya era muy tarde Nada, creo que voy a tener que meter un bronce Aunque en el 45 pudimos tener la última bala ¡Vamos, Kylian! ¡Vamos, vamos, vamos! Al larguero y para arriba ¡No me lo creo! Eso sí Todo no había acabado Minuto 45 ¡Oh, sí, Mbappé en la última! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adovo, adoro, 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 adoro! ¡No me lo creo! 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 Ha tocado, ha tocado Lo he escuchado, lo he escuchado No me lo podía creer Acabamos de completar el reto A falta de segundos Es una locura Lo difícil que era este reto Y acabamos de empezar esto Eso sí Para el equipo Me viene increíble Mbappé Vamos a tener luego mucha potencia El partido No está quedando nada mal El equipo por ahora, ¿eh? Me sirve Y eso sí Vamos con el siguiente gol Que no sé cómo lo voy a recrear en el FIFA La chilena de Carnacho Es literalmente un golazo Yo creo que ni él sabe cómo la marcó Y ahora teníamos que hacerla en el FIFA Pero ya estamos por aquí para hacerla ¡Bruno Fernández! ¡Ponla bien! ¡Garnacho desde aquí! ¡Bueno, bueno! Medio chilena, medio volea Está bien Eso sí Teníamos que seguir intentándolo ¡Vale, vale, vale! ¡El centro no va mal a chilena! ¡Uy! Lo casi le abro la cabeza a un tipo No, casi le abro la cabeza Eso sí, me empecé a desesperar Porque no me estaban llegando buenos balones para Garnacho Este reto es muy, 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 muy difícil Imaginar lo que me costó la chilena de Cristiano Ronaldo en su momento Ahora hacerla a Garnacho Que es quizá más difícil Y pasaba el tiempo y seguíamos sin encontrar a Garnacho Pero en un centro perfecto Pero en un centro perfecto ¿Qué pusimos? ¡Uuuh! ¡Buenísima Garnacho! ¡Oh! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! Y lo hemos hecho más o menos pronto Ha pasado un minuto y medio ¡Es igual el gol! ¡Qué golazo de Garnacho! No, mirad Mirad todos los ángulos Es una locura este gol Vamos Pensad Y iba a costar mucho más Y habíamos completado uno de los goles más difíciles hasta ahora Por lo tanto podíamos meter este Garnacho Ife al equipo Me gusta mucho el aspecto que está cogiendo el equipo El siguiente gol es el gol de octavos de final de Darwin Núñez De tacón Que claro No va a ser nada fácil A ver cómo meto un pase igual Eso sí En el minuto 7 metimos un pase perfecto ¡Darwin! ¡No! ¡Era de primeras! ¡Era de primeras! ¡Era de primeras! ¡Ojo! Pero dale de tacón Lo que pasa es que Darwin tenía un programa bastante gordo A ver, es mucho más difícil hacerlo con Darwin Núñez Que lo que sería un Ronaldinho o un Neymar Porque Darwin Núñez solo tiene 3 de skills Esto lo va a complicar todo Y además no lo encontrábamos Los rivales nos estaban sacando todo el rato el balón ¡Va, dale, Núñez! No hace un tacón Vamos Es imposible Y los problemas seguían No conseguía pasársela Hasta que en el último minuto ¡Pónsela a la última! ¡Pónsela! ¡Dale! ¡Eh! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No lo he visto bien No sé si es un tacón Ha hecho algo raro No ha sido un gol normal Así que fuimos al balón a revisarlo Darwin, por favor, dime que has hecho tacón ¡No! No ha sido un tiro normal Pero... No Y nada más sacar Acabó el partido Primer reto que no completamos Hay que meter un bronce en el equipo Bueno Te voy a meter por aquí ¡Ah, qué fallo! ¡Qué fallo! Un Darwin Núñez no me venía nada mal Pero tocaba seguir con el siguiente gol Que fue un golazo Bueno El siguiente gol Es bastante, bastante complicado Porque literalmente Es casi más difícil Que el gol de Maradona Lo que hay que hacer es Maignan se la pasa a Teo Como habéis visto Con Teo correr, 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 correr Atravesar todo, todo el campo corriendo Y al final Un estilo naquebol Con que sea un tiro alto Yo creo que vale Así que empezamos directamente Vale, Maignan Dásela Vale, Teo Vamos 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 Algún regate Creo que voy a tener Ahora Tira, 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 tira Arranca Dale, dale Uff Como me la ha sacado Pero el minuto 20 era el momento de volver a intentarlo Vamos, Teo Ahora mismo Los rivales están más cansados Tira, 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 tira Eso es recto 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 Dale, 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 dale No Al palo No La jugada había sido igual que la de la vida real Desde su área Corrió, 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 corrió Hasta desde la frontal pegarle Pero le dio al palo Sabéis que es lo malo aquí Que entre ocasión y ocasión Se está perdido bastante tiempo Aún así en el 30 siglo volvimos a intentar Vale, Mainan A Teo Ahora simplemente sí Recto 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 Eso es Eso es Avanza Regate Buena Otro regate Avanza, 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 avanza Avanza Nakebol Si Pensaba que este tampoco lo hacía Y dos bronces en el equipo Eso no se podía permitir Qué golazo Este sí que ha sido igual de la vida real Pase Mainan Recto Recto Y luego a la hora de tirar Espectacular Vamos Vamos Al meter a Teo Rantz en el equipo Por fin tenemos lateral izquierda Vamos El siguiente gol es una locura Es el gol de Mudric contra el Arsenal Es un gol que ni él lo quiso marcar Imaginaos cómo lo vamos a hacer en el FIFA Literalmente con la izquierda Tenemos que hacer como un centro Que se envenene y acabe entrando Una locura Encima al inicio no paraba de fallar No tenía la técnica cogida A ver ahora Mudric Mudric Bien 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 La tengo Vale ha ido a las manos del portero Pero tengo la técnica Luka Mudric Bueno Me está gustando Pero al tercer intento pasó esto Mudric No Larguero casi Era larguero y bajar El cuarto se nos volvió a ir arriba Pero el tiempo pasaba muy rápido No Nos estamos quedando sin tiempo No quiero otro bronce por favor Pero parecía que se iba a acabar viniendo un bronce Vamos Mudric Literalmente es la última Minuto 44 Vamos Mudric Va muy buena Va muy buena Otra vez larguero pero nada Habíamos estado muy cerca del gol Pero lo que no sabía es que iba a tener otra ocasión muy clara Vamos Mudric No El tiempo está bugeado Tira la perfecta No No nos da ya tiempo para más Vamos a tener que meter otro bronce en el equipo Hemos estado tan cerca Bueno Voy a meter el bronce por aquí Y no se le puede hacer otra cosa Ya está ¿Qué le voy a hacer? Vamos con el siguiente gol Que es uno de los más espectaculares de toda la historia del fútbol Es Messi Marcando de falta Una falta normal Pero detrás iluminándose el cartel de Goat Esos mismos carteles están en el FC24 Así que para replicar este gol al inicio lo que me puse a hacer es estudiar los carteles Cuál salía primero, cuál después Y cuándo teníamos que tirar para que saliese el de Goat Hasta que en el minuto 4 Vale, tengo falta con lo de Goat Vamos Messi No, se ha ido ya Ya se ha ido No podemos esperar tanto, eh Tenemos que tirar antes de que salga Goat detrás Así que nos aplicamos la técnica y fuimos a hacerlo Vale, a ver Está Mercurial Creo que después del anuncio de Mercurial sale lo de Goat, eh Vale, espera, espera Messi Espera Ah, no No, nada, no Entonces nada Vaya golazo de todos modos Bien, estamos practicando para la que nos salga y que marcarla Este gol era muy, muy, muy difícil Pero creo que después de tanto estudio saqué la técnica Vale, a ver Está Mercurial Después de Mercurial viene otro anuncio morado Y ya después viene el de Goat Vale, perfecto Ya está el segundo Vamos a hacer ya el amago con Mbappé Eso es, Mbappé salta Dale, 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 dale Messi, ahí está lo de Goat ¡Sí! No es dificilísimo Ha sido dificilísimo este gol Ha sido dificilísimo Menos mal Tantas horas de estudio Los carteles del juego han servido Habíamos recreado el gol a la perfección En los dos salía el cartel de Goat detrás ¡Qué locura! Este yo creo que ha sido el más difícil hasta ahora Porque es que no dependíamos de nosotros Dependíamos de los carteles Aún así, gracias a eso Podíamos meter a Messi en el equipo Que necesitamos menos bronces Y más lío Messi en el equipo Y el siguiente gol lo íbamos a hacer con un viejo conocido Sí, Kylian Mbappé Marcó este gol robándole el balón al portero Sé que a Kylian Mbappé le tenemos el equipo Por lo tanto, podremos meter cualquier jugador del PSG Marquinhos o Teo no me vendrían nada mal de centrales, la verdad Para el partido me van a ayudar Pero bueno, la táctica está muy clara Yo le voy a regalar el balón al portero Y luego nos vamos a quedar así callados Al lado del portero con Mbappé Como que no quiere la cosa Para que cuando suelte el balón Se lo robamos y marcamos Todo iba como lo habíamos previsto Le pasamos el balón al portero A la hora me voy a hacer el tonto Nadie me ve Nadie me ve aquí con Mbappé Nadie me ve ¡Eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ha funcionado! El primer intento Minuto 4 ¡Ha funcionado! Nadie... Nadie me ve con Mbappé ahí Nadie me ve Perfecto Vamos El robo había sido limpísimo Me gustaría meter a Marquinhos Pero he metido a Donnarumma Porque si no, no tenemos portero Eso sí, el siguiente gol era muy difícil El siguiente gol es el gol olímpico De Di María en Champions No sé cómo hacer un gol olímpico este FIFA Me han dicho que es casi imposible Aún así Vamos a intentarlo Di María tiene buena rosca Por lo tanto... El segundo intento se me volvió a ir arriba Pero se acercaba más Y el tercero Vale Tengo la técnica Muy, 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 muy bien ¡Qué paradón! Ramdey nos la había sacado de milagro Después también nos sacó una Literalmente la línea ¡Vamooos! No, ahora el del primer palo Si no es el portero Es alguien siempre me la acaba sacando Hasta que... ¡Vamos Di María! A ver, a ver A ver, creo que le ha tocado a Otamendi, ¿no? Es que si le ha tocado a Otamendi No vale el gol Pero... Vamos a ver El VAR No la toca claramente a Otamendi No había opción de rascar un gol de ahí Eso sí, me empecé a desesperar Y vi que el gol olímpico limpio no iba a entrar Así que vamos a cambiar de táctica Vamos a fijar a Otamendi Y vamos a molestar al portero ¿A qué le tiramos? ¡Vamos Di María! ¡Aprovecha que está en el suelo! No me lo creo El portero en el suelo Y no lo aprovechamos Eso sí, con suerte en el minuto 42 El portero salió fuera de la portería A ver, el portero está fuera Es sencillo, es calcularlo todo bien Y ahora darle... No me lo creo el del primer palo Y ya en el último minuto El portero volvía a estar fuera Por favor, lo tengo todo... Todo, todo, todo bien colocado Otra vez el del primer palo Es imposible marcar un olímpico a este juego Y obviamente, ¿cómo es imposible marcar un olímpico a este juego? Tenemos que meter un bronce en el equipo Tres bronces Este es un partido... No lo vamos a sacar, yo creo Y ya solo nos faltaba el último gol Es el gol que marca Harry Kane desde el centro del campo Es cierto que el portero había salido bastante Pero es desde antes del centro del campo Todavía más difícil Básicamente porque el FIFA no te deja tirar antes del medio del campo Ahora veremos cómo hago esto El primer tiro lo hice desde más cerca Porque tenía dudas si podía llegar o no Vale, con esta técnica creo que voy a llegar Ahora vamos a hacerlo bien Y ojo, porque a la salida de un córner ¡Harry! ¡Uy, llega bien! Muy desviada, ¿eh? Pero si no era gol Si no era gol ¡Vamos, Harry! Creo que pasa al medio del campo De todos modos ese gol no valía Porque había pasado al medio del campo Me gusta porque estoy viendo que ya llego ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Harry, gírate! ¡Gírate! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, no! Pero obviamente nos estábamos quedando sin tiempo ¡Vamos, vamos, Kane! ¡Salt, dale! ¡Sí! ¡No tengo que meter otro bronce! ¡No tengo que meter otro bronce! ¡Hemos hecho el gol de Harry Kane igual! Y eso que este era dificilísimo No sé si el más difícil Han sido una locura todos los goles que hemos tenido que hacer Pero ahora viene lo más difícil Podemos meter a Harry Kane en el equipo Perfecto, nos lo hemos ganado Pero ahora tenemos que ganar el partido Si no, tendré que descartar todo el equipo Y va a ser difícil porque hay tres bronces Y el rival tampoco tenía el mejor equipo del mundo Menos mal que no tiene el mejor equipo Aún así tiene mejor que el mío porque no tiene bronces ¡Ojo, Messi en la primera jugada! ¡Me la robó justo! Sí, Marcáonce en la primera jugada No, 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 no Tengo dos bronces de centrales No, 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 no Fuera, 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 fuera No, Harry No, penalti, no, roja Cuidado No me lo creo No me lo creo Es que la defensa es muy, muy, muy mala Y el central bronce la volví a liar Cuidado Menos mal Madre mía Me está acordando la que había fallado en el minuto uno Porque el rival no paraba de atacar Era increíble No Estamos fuera, estamos muy fuera Pero no así nos cayó un rebote en el área ¡Vamos, Messi! ¡Qué bueno eres, Messi! ¡Qué buena! 1-1, se iguala todo Bueno, así en la siguiente jugada nos marcaron Voy a hacer lo que se pueda, ¿eh? Yo creo que esto lo perdemos Pero no, corre, hicimos una jugada buenísima Le cayó a Teo Y no perdona Y no perdona Y no perdona Bien, 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 rápido, vamos Mira, 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 Mbappé Mbappé hay que marcar Hay que marcar Hay que marcar No, penalti 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 Bien, 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 bien Harry Kane eres experto en penaltis Experto en penaltis Bien Buena, Harry, buena Voy ganando y tengo mucho miedo Pero ojo con esta jugada ¿Vamos, Messi? Otro penalti Penalti clarísimo Va a ir al mismo lado, ¿eh? Va a ir al mismo lado Nooo Bien, 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 bien Estoy mucho más tranquilo Dos goles de ventaja Es un buen colchón Aunque bueno, espera, 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 espera Nunca es colchón yendo con bronces Miro, 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 miro Otro penalti Otro penalti Tirada de cable del tipo Se ha cabregado Tres penaltis seguidos Pero gracias a esa tirada de cable Podíamos salvar el equipo Bien Menos mal Menos mal Nos podemos quedar con todos estos Y si os ha gustado el vídeo Os dejo uno por aquí Que yo creo que te va a gustar Yo le he dado una oportunidad, la verdad Yo le he dado una oportunidad